Ya hemos visitado el Mercadillo del Agricultor, la clase de Zumba que está impartiéndose en este momento la Masterclass y ahora vamos a recorrer aquí en este parking del Ayuntamiento esta exposición de coches y motos antiguas recaídas en los años 70 y también en los 80. Vamos a retroceder casi 30 años y dejar sitio para las motocicletas y coches antiguos de los 70 y 80. ¿Por qué vemos ahí? Aquí va bien, ¿no? Bien.